...mutaje de eso. O sea, un promedio en el fondo de cuánto es satisfactorio que no hay demasiado corto y demasiado latero. No como un conejo, pero tampoco como un elefante. La pregunta es de Alejandra. Es una mujer. A ver, yo tengo que sospechar que esa pregunta debe tener que ver con que su pareja probablemente no la está esperando. Y tú y yo, la cosa es que no hay un tiempo. La verdad es que, claro, efectivamente las mujeres para lograr tener un orgasmo nos demoramos más. Pero no hay una cosa estándar, eso no existe. Y va a depender del momento en que una pareja esté. O sea, al principio las relaciones sexuales son súper, súper, súper largas, digamos. Pero tú diste un punto muy clave, ¿eh? Esperar al otro. O sea, que la satisfacción individual se junte en un punto común. O sea, el hombre tiene que retardar la eyaculación, efectivamente, para que una mujer pueda alcanzar un orgasmo. Porque naturalmente no llegarían al mismo punto... No, o sea, la película. Claro, la película. Ahora, pero apretándola, apretándola un poquito. O sea, si tuviera que jugar solo por una cantidad, simplemente para apuntar un promedio de más menos... Porque, a ver, entendemos que cuatro horas sería mucho y un minuto es nada. Entonces, ¿veinte minutos, quince minutos? Sí, yo creo que es una cosa de sentido común, que es lo que estás diciendo tú, digamos. Pero depende de la posición, las posiciones que tú has dado. Claro, de no terminar exacto. Y que hay que aprender a conocer al otro, digamos. ¿Y de cuándo fue su última relación sexual también? ¿Veinte minutos? Porque hay hombres que están haciendo mucho el quino acumulado y todo eso. ¿Cómo? Puede que haya... Ojo, eso no fue para ti, ah. Pero, ¿sabéis qué? Es importante también a propósito esto de las cosas de las exigencias sexuales, también cuando un hombre, digamos, es eyaculador precoz, punto de todo, muchas veces tiene que ver con la presión también de decir, ya, esto me pasó una vez, entonces uno se empieza como a panicar y le empieza a pasar una segunda vez y una tercera vez. Entonces, empieza como un círculo vicioso en relación a eso. Y las mujeres también, en la medida en que, qué sé yo, no sé, empiezan a ser más exigentes o... Hay que tratar con cariño finalmente al hombre en ese sentido. Decir, bueno, ya, se te pasó esto, vamos de nuevo, esperemos un rato y no pasa nada. Hay que... no dramatizar. ¿Y qué pasa cuando el efecto es a la inversa? Es decir, que el tipo demora mucho más, que también es algo de queja de algunas mujeres que dicen, oye, este tipo cree que esta cuestión puede que es un partido de fútbol, digamos. En algún momento, digamos, en que, claro, está bolito, digamos, dediquemos nuestra cosa. Pero eso pasa, en la medida en que uno puede hablar eso en una relación sexual. Y se van ajustando los tiempos. Y se van ajustando los tiempos y van a haber mejores días y peores días también, dependiendo de lo que uno esté. Claro, a los hombres les pasa eso cuando, por ejemplo, con el alcohol, retardan a veces mucho la eyaculación. Claro. Seguimos con más mitos y realidades. Estamos hablando con Constanza Michelson sobre sexualidad. Mira. A ver. Atención. El siguiente dice, la pornografía reduce... Produce. Produce, chuta. Ya, estoy leyendo mal. Ya está leyendo tú. La pornografía produce trastornos sexuales. Mito o realidad. ¿Qué dices al facto? Yo creo que es un mito. No creo que las películas de ningún género tengan el poder tanto de cambiar la estructura de personalidad de una persona. Sí, mito. Yo diría que es lo mismo que la cosa de las drogas. Así que finalmente, no es que la droga necesariamente le haga mal a la gente, sino que alguien que es adicto probablemente va a ser adicto a la... Que tiene una personalidad adictiva o cualquier cosa. O sea, no todo el mundo se queda pegado a las drogas. No todo el mundo la pornografía le afecta de igual manera. Claro que hay gente que le afecta. Pero hay gente que es medio adicta a la pornografía también, ¿no? Sepo, pero está en la personalidad justamente. ¿Pero qué pasa en esa adicción a la pornografía que hoy día, como lo que decía Salfate, tiene un grado fetiche o un grado muy machista que no tiene una introducción? Porque hay muchas mujeres que pueden decir, ya no tengo ningún problema que tú veas pornografía, pero no existe ni una previa, no existe un romanticismo. O sea, yo no soy una actriz porno para dar este matrimonio. O sea, puede ser que yo tenga actitudes súper positivas para tener una relación contigo, pero yo no soy tu actriz porno, no soy la que aparece en la película. Y ahí es donde se pierde la realidad con la ficción. Claro. Tengo una pregunta del público, la hace Gloria. Gloria dice, atención, notaje.